Tú antes hacías vídeos con o hicisteis una colaboración con Stick. ¿Qué pasó? Stick. Pasamos a la cuarta pregunta. Tú eres consciente, entiendo que eres consciente, de que esto es perjudicial para la salud, ¿no? El tema de los retos, tanto de velocidad como de cantidad. ¿Tienes miedo de que te ocurra algo a largo plazo? ¿De que tengas algún problema de salud a largo plazo? Porque a corto, bueno, pues te puedes encontrar mal un día, tal. ¿Pero y a largo plazo, después de llevar una vida con estos retos? A ver, miedo. Tengo miedo, como podría tener miedo si no lo hago, ¿no? O sea, yo llevo mis controles médicos, he estudiado cómo funciona mi cuerpo, sé perfectamente cómo funciona el tema de la urea, lo más peligroso, el ácido úrico, todos esos temas, que por ejemplo, ahí hablas hablando de Stick, que una vez, porque me dijeron, mira, un vídeo que ha hablado de esto, diseñaba un papel en blanco y decía, no, los glóbulos rojos los tengo bien. Ahora tiene ni puta idea de lo que está hablando. Tiene nada que ver, ¿no? Ni puta idea. De hecho era un papel en blanco que se tenía en la mesa. Cuando ahora tú te haces análisis de la net, te lo mandan por correo, por email y te lo ves en la pantalla. Total, que, bueno, sé cómo funciona mi aparato digestivo, lo que tengo control de, o sea, lo que es la urea, el ácido úrico, todo lo que es más peligroso, he estado, voy haciéndome análisis y voy viendo cómo funciona. Miedo es, a ver, si tú te dedicas al culturismo y metes proteínas a lo bestia, tienes también posibilidades de... Que tu riñón dure menos que el de una persona que no hace eso, ¿vale? Hay un riesgo, hay un riesgo en el tema del páncreas. Sí, por la segregación de insulina, ¿no? Claro, que gastes. Pero al fin y al cabo, yo lo que estoy haciendo es, ya te digo, comer mucho igual que comería si no estuviera haciendo esos retos. Y tú, por ejemplo, ¿qué protocolo llevas? Después de un reto, tienes unos días en los que haces algo especial, luego hay una vuelta a la calma, a la normalidad, y luego hay una preparación de otro reto... No, 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 yo tengo mi día a día normal, que es muchísimo más sano y saludable que el del 95% de la población. ¿Qué consiste en...? Que consiste en comer comida real, nada de procesados, nada de azúcares añadidos, nada de, no sé, de grasas saturadas, todo súper controlado, fruta, verdura, como poca carne, o sea, en realidad como muy poca carne, yo en mi casa no tengo, si miras la nevera, no tengo carne en la nevera, o sea, llevo un protocolo de alimentación bastante normal y bastante sano. Vale, entonces, después de un reto no haces nada, no haces un día... Después de un reto, vuelvo a mi vida normal, el día siguiente de un reto, yo no tengo hambre. Y no comes, haces ayuno. Y el ayuno es una forma como de ayudar al estómago... El páncreas se limpia, el hígado se limpia... Pero un ayuno de cuántas horas, por ejemplo? 24 horas. O sea, después de un reto, 24 horas sin comer. Hostia, y no lo pasas mal. A la noche no te empieza ya a volver un poquito... Y psicológicamente el hábito es que a mí... Es como que ya tengo interiorizado el hábito de... Coño, ¿cómo me voy a ir sin cenar a la cama, tío? Estoy acostumbrado y bueno, puedo comer... O sea, es que ya no... Y bebes mucha agua, imagino, te hidratarás mucha. O sea, porque después de un reto, la cantidad de agua que te pide el cuerpo es bestial, me imagino. Sí, eso tiene que ver con la sal que lleva... La cantidad de sal que lleva el sodio. Y por supuesto, para procesar las proteínas necesitas mucha agua. Claro. Vale, entonces tú eres consciente de... La peor consecuencia que te pudiera llegar a pasar... ¿Cuál es? ¿Una úlcera? ¿O no tiene nada que ver? Es que no tiene... Yo no entiendo mucho de... A ver, no tiene nada que ver, porque... Pero la peor consecuencia que te puede pasar... Lógicamente, a ver... ¿Algún problema con el pantrías? Si se lo digo a un médico, me va a decir... Te vas a morir. Hombre, no, pero a los médicos, aunque le digas que tomes suplementación, ya están con las manos en la cabeza. Entonces, consecuencias, al final, yo creo que llevo una vida bastante saludable. O sea, las consecuencias... Creo que una persona que los fines de semana se emborracha, le está haciendo sufrir el hígado muchísimo más de lo que lo estoy haciendo yo. La gente tira y la esperanza de vida sigue subiendo en España y la gente fuma... Pero eso es gracias a la medicina, tío. Fuma, porros, cocaína... Estamos compensando los malos hábitos mejorando la medicina para... Claro, quiero decir... O sea, aquí no hay... El que tenga una vida completamente pura y limpia, al final lo atropella un camino. Sí, porque luego el que hace maratones también tiene problemas con las articulaciones. El que hace halterofilia tiene problemas con los codos, la muñeca... Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor no vaya a llegar a los 80 años tan sano como otro que... Sí, pero estás haciendo lo que te gusta. Exactamente. Eres consciente. Es... A ver, yo no entiendo... No lo veo tan, tan, tan perjudicial. Entiendo que meterse 3 kilos de hamburguesa no es bueno. No es bueno. O sea, eso lo reconoce igual. Pero igual el que se esté fumando un porro, que no me cuente que eso es bueno. Sabes que te estás jodiendo el cerebro. Bueno, vale, pero lo sabes, pero piensas, bueno, no pasa nada. Además, esto es una época de mi vida que la disfruto. Y cuando si alguna vez tuviera la señal de decir, mira, que tu hígado ya no va al ritmo que iba. Bueno, pues... ¿Y la peor resaca post-reto que recuerdes? La peor resaca que post-reto la he tenido el día que me comí 37 hamburguesas. ¿De un euro? No, era una hamburguesa de unos 100 gramos, así, como 50 de carne, queso y pan. O sea, 3 kilos 700. Sí. Era un concurso de comer una hora, ver quién comía más. Yo fui hasta el límite. Gané un viaje que luego no me fui a ese viaje, por cierto. Muy bien, te dejámoslo a mí. Llegué al límite y, bueno, esa noche no pude dormir. ¿Y por qué no, en ese caso, por qué no vomitas? Porque me cuesta mucho, tío. ¿No te atreves a meterte los dedos? No, aunque yo me meta los dedos no me sale. Yo a mí, a mí... Sí, te metes los dedos. Que no, tío. Que no, que yo, que no me sale. Yo alguna vez de borrachera lo he tenido que hacer y... Pero porque ya estás... Yo he vomitado alguna vez, pero porque ya estás mal. Sí, porque el cuerpo lo expulsa. Y al final, ¡boom! Sí, como te marease de viaje, vamos. Pero provocármelo, o sea, que no, es que no... Y hay veces que digo, joder, lo a gusto que me quedaría, echando la pota aquí. O sea, no... ¿Te quedaste en vela toda la noche? Toda la noche no podía, no me podía tumbar. Pero problemas para respirar, me imagino, con el estómago... Sí, lo pasé muy, muy mal. Me fui al hospital al día siguiente, me hice pruebas, tenía la urea súper alta, la médica me dijo... Claro, una analítica en esas condiciones te sale como que... El estómago súper dilatado, deshidratado... Y dije, joder, ya he visto que yo ahí, esos límites no hace falta. Hombre, para ver si tienes una referencia. 3,700, en torno a los 4 kilos, eso ya es... Claro, encima carne. Es joder. Que la carne es un poco más... Por eso ya no, miren, para poner retos... Después he ido a grabar retos de 3,200 kilos. Vale, tú sacas la hamburguesa, 3,200 kilos. Lo venden súper espectacular, y yo le podría decir, no, quítame 300 gramos de pan. Y ponemos lo mismo y me lo cojo, pero a mí me da igual. Yo saco 3,200 kilos y empiezo el reto y ya sé que no me lo voy a comer. Por las sensaciones. Hombre, tú piensas que cada día es distinto. Es decir, igual tú límites 3,700 estando en buenas condiciones. No, 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 pero es que yo no quiero pasar de 3 kilos porque sé lo que viene después. Sí, pero viene ya... Vale, entonces yo ahora mismo digo, ¿qué necesidad tengo de comerme esos medio kilo más de pan? Ya. Yo hago el vídeo, disfruto del reto, enseño la hamburguesa, y al final digo, pues, he fracasado. Y no pasa nada, tío, o sea, es que... Nada, es muy importante eso también, dar naturalidad, tío. Claro, para mí, prefiero decir, mira, no me lo he comido, soy un loser, no me lo he comido, pero mantengo mi, o sea, no hago mi destrozo a la salud, que no me hace falta para nada. Claro. En cambio, si estamos hablando de retos de 2 kilos, o sea, ya es que no es que sea un reto, es que disfruto, disfruto comiéndome 2 kilos. O sea, con 2 kilos... Sí, disfruto. ¿No te deja ningún tipo de consecuencia? No, 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 y en mi casa para cenar me hago un burrito de 2 kilos y me quedo tan a gusto, ¿sabes? Y cuado 3.000 calorías... El que te vea y no sepa que te dedicas a esto, tiene que alucinar. Y en realidad es una cosa, para mí es, estoy manteniendo un equilibrio y estoy cuadrando los macros más o menos... Sí, no, además de peso se te ve bien, estás en un peso saludable. Y yo cuando llego, pues más o menos, cuando yo veo que a veces se me acumulan mucho, llego a 74, 75 kilos, bueno, voy a parar, voy a bajar unos días de recorte para volver a mi peso para que no se vaya acumulando. Y es sencillo mantenerte en un peso saludable con estos retos, ¿es sencillo? Sí, es sencillo. Pues claro, si tú, por ejemplo, la máxima cantidad de calorías, más o menos, en una ingesta, en torno a las... Tengo un vídeo en el que conté 17.000 calorías. 17.000. Entonces fíjate el déficit que tienes que crear los días posteriores para compensar 17.000. Teniendo en cuenta que igual tú te mantienes con 2.500, te echas cuenta... Claro, ahí en gordas, en gordas. Ahí te pones y retenido y... Retenido mogollón, pero teniendo en cuenta que la retención es muy fácil de... La retención es muy fácil, es temporal. Entonces, pues, nada, yo te digo, pero a lo mejor me pasa... Bueno, aunque también el cuerpo no tendrá tanta capacidad de asimilación... O sea, cagarás, cagarás como un dinosaurio, vamos. Hay varias teorías, ¿no? Creo que no hay ninguna explicación científica realmente de si tú te comes 20.000 calorías, cuántos de esos... Que porcentaje engordas, que porcentaje... No hay estudios, ¿no? No se han hecho estudios con gente. Claro, igual llegas a un límite que el porcentaje se dispara y no asimilas una mierda. O los azúcares, cuántos... No hay un estudio, entonces... No sé, pero igual el día que yo me hago un día de Spartan que me hago dos carreras y me hago 30 kilómetros con obstáculos y nada, a lo mejor estoy quemando ese día 6.000, 7.000 calorías. Claro. ¿Sabes? Porque también le metes a... Para que la gente lo sepa, también le metes a las carreras de obstáculos y las carreras de montaña. De montaña. Si me hago medio maratón de montaña, pues, o sea, ese día... Sí, que estás quedando un gran déficit para compensar un poquito. Y al final, te estoy hablando que, bueno, eso de las 17.000 lo he hecho una vez, pero bueno, estamos haciendo retos de 6.000, 7.000... ¿Y el día ese de las 17.000 es el día de los 3.700 o...? No, los 3.700 yo creo que fueron menos calorías. Porque era carne, buena carne y pan. ¿Y no acabaste peor con 17.000...? No, porque era menos cantidad y era más... No había tanta carne. O sea, igual fue un poco la cantidad y el tipo de alimento. La toxina que te produce la carne es jodida. Y que es difícil de digerir. De esto voy a hablar, bueno, me hago un poco de promoción también. Tengo, estoy subiendo una serie de... Pues yo estuve con Randy Santel, que es un youtuber americano, que estuve aquí haciendo retos durante 21 días seguidos. Y yo estuve con él el día a día. Y hay uno de los retos que hizo, que se comió 3.200.000 de... De carne. Solo de carne. Solo de carne. 3.200.000. Y le acabó mal, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, mal. Esto, ¿qué se para? Diciendo sobre la que estaba promocionando. Ah, vale, perdón. Que ahí hablaré de las consecuencias que tiene meterte más de 3 kilos de carne en el cuerpo. O sea, la carne produce mucha toxina y... O sea, es jodido. Hombre, está bien que ya que he enseñado los retos, también cuentes las posibles consecuencias para que la gente, si alguien te quiere imitar... A tu pregunta, como resúmenes, yo soy consciente de lo perjudicial que puede ser cada cosa en cada momento. Sí. Intento limitarlo lo máximo posible. Procuro hacer los vídeos, que se vea el espectáculo. Soy valiente. O sea, si a mí me ofrecen 3 kilos, pues vamos a intentarlo. Pero tengo mis límites. Tengo mis límites y no tengo ninguna necesidad de superarlo. Perfecto. Me parece perfecto. Vale, pues pasamos a la quinta y última pregunta. No has gastado el comodín, ¿eh? No has gastado el comodín. ¿Crees que lo vas a gastar? No sé, me parece que es muy interesante lo que me preguntas. Me gusta, me alegra que te guste. La última es, esta es muy comprometedora, porque vamos a meter a la tercera persona, al amigo Stick. Entonces tú, como siendo un referente, yo te considero un referente dentro de los retos de comida, ¿tú crees que es viable, posible, los retos que él promete? ¿A qué reto? 100.000 calorías en 48 horas. ¿Tú crees que eso es humanamente posible? Mira, te lo voy a contar. Vamos a empezar a darle vueltas a la... Como resumen, no. O sea, no se puede comer 100.000 calorías. Entonces eso significa que es fake, sí o sí. Hombre, pero eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, ¿no? Me parece que la gente lo dude. O sea, yo creo que... Él lo tiene que confirmar. Él no puede decir 100.000 calorías. Entonces, ¿por qué se enfada? Porque, vamos a ver... Cuando yo le hago un vídeo, ¿por qué se enfada? Que dice mi amigo Mandel y que... Stick, ni puede ser tan tonto, ni puede ser tan listo. Sí. O sea, una de las dos cosas... O sea, es tan listo que lo hace todo, lo tiene todo controladísimo, lo hace a propósito, hace sus fallos de edición a propósito... Yo es que he llegado a pensar eso también. Para que se hable. Para que se hable de él, para que se le dé más... Para que tú hagas vídeos suyos, para que la gente vuelva a verlo a ver si es verdad. Claro. A ver si es verdad. ¿Qué ha pasado? O sea, es tan listo como para... Es que algunos fallos son... Hacer la tontería de decir... No, ahora voy a comerme 20.000 y ya... Y para que veáis que sí que lo hago. O sea... Cojones. Haz un... No sé, o sea, es que no... Se pueden hacer directos. Claro. 24 horas y vas a hacer un directo en cada comida y ya está. Es que no tiene ninguna necesidad porque no puede hacerlo. O sea, no puede hacerlo porque no... Biológicamente es imposible. Humanamente y ya está. A ver. Este tiene como referente un canal americano que es Eric The Electric. Sí. Lo puedes comprobar. Las miniaturas. Copia las miniaturas. Hostia. Le copió la historia de que le robaban la cámara en el coche y se salía llorando. ¿Qué dices? Todo eso lo ha hecho Eric The Electric antes. Lo estás dando aquí para una saga de vídeos que lo pone. O sea, llego yo a casa... A ver, eso no te ha falta que te lo... No es una cosa que te estoy descubriendo yo porque si tú... Ya se la vea. Si eres Eric The Electric como sería yo... Sí. A mí no me gusta Eric The Electric. Eric The Electric es un tío que se hace... Todos los vídeos son iguales. El tío sale... 15.000 calorías. El festival de carbohidratos de fin de año. El festival de carbohidratos de enero. Todos los vídeos son lo mismo. Edita de puta madre. Lo hace que... Flipas. Sí. O sea, es un... Es un fuera de serie el tío. Entretiene. Come mucho. Sí. Come muchísimo. Y luego se va a hacer un... Luego se va a hacer un reto en un restaurante con Randy Santel. Un helado. Una cosa así de helado y vomita. Y dices tú, pero... Sí, me voy a ver el helado y vomita. En el restaurante. Y se queda así Randy mirándolo como diciendo... Pero tú no eras el que comías lo que te daba la gana en los vídeos editados, ¿no? Exacto. En cambio, en los vídeos en casa... Buah, 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 buah. Ya. Hombre, ¿estick le pasó eso también? Cuando hizo un directo enfrentándose a no sé cuántas hamburguesas que había hecho un reto... ¿Cómo se llama el otro, este referente de habla anglosajona? Matt Stoney. Matt Stoney. Matt Stoney es... Pues quería superarle y cayó estrepitosamente. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? Para una vez que te enfrentas a un riguroso directo no eres capaz ni siquiera de acercarse. Yo creo que prácticamente desde, yo creo, cálculo desde abril, mayo del año pasado no he vuelto a ver el contenido, ¿no? Pues empezó... Desde las 100.000... Empezó con 50.000 en 24 horas, ¿no? Sí, ese sí. De hecho, yo tenía contacto con él. Pues luego 100.000 en 48. Y de hecho, a mí, eso antes me has cortado. A mí eso sí que me afectó porque yo había grabado un vídeo que era el reto de las 70.000 calorías en una semana. ¿A 10.000 por día? A 10.000 por día. Que es un reto que me costó la hostia. ¿Lo conseguiste? Sí. Madre mía. Me costó mucho. Fue en Estados Unidos, que tienen más ganas de comer, más tal, pero todo... Grababa en restaurantes y... Y bueno... Me costó, ¿no? Había días que acababa el día y yo calculaba las calorías del día. Hostia, cómo he comido hoy. Qué locura. Pum, pum, pum. 8.000. Y yo decía, joder. No llego a las 70.000 ni de coña. O sea... ¿Y tuviste algún día que te...? He comido la hostia. Pensaba que... ¡Ay, he comido la hostia! Y calculaba 8.000. Y, por ejemplo, al último día, ¿con cuántas te faltaban para las 70.000? Claro, lo que hago al último día es... ¿Cuántas te quedaban? Me faltan unas pocas y me voy a Lady Queen, que hay una heladería que hace unos helados. ¿Pero cuántas te quedaban? ¿Te acuerdas? ¿Tenías el con...? No sé, está el vídeo ahí. No me acuerdo exactamente, pero son 2.000, 3.000. Entonces llegaste con margen al séptimo día. Sí, un día hice 12.000, otro día sí que iba llegando, ¿no? Entonces, yo grabé ese vídeo, yo lo grabé en noviembre. Sí. Y lo fui dejando porque a mí no me gusta... Yo lo grabo y subo, ¿sabes? Yo voy grabando y ya lo voy subiendo. El vídeo no funciona. El día a día es ir rápido. A mí eso me da igual. Ya. Y lo tenía ahí apartado. Entonces, cuando él dijo que iba a grabar el vídeo, dije... Hostia, me vas a joder porque, claro, va a aparecer... Hombre, va a aparecer una mierda. Una mierda. Un tío se está metiendo 100.000 en dos días y tú 30.000 menos en 5 días más. ¿Qué comentaba la gente? Hostia, pues este se come 50.000 en un día, lo tuyo es una mierda. Claro. O sea, ¿cómo se come 50.000 cada día en un día? Yo no sé ni de coña. Es como competencia desleal, ¿no? Claro. Porque es como... Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, pues eso. Porque él y de Electric va haciendo... Empezó con 20.000, 30.000, 40.000... Y entonces dijo... Es que también este que empezó así. Empezó igual. No, pero él iba a hacer 40.000 y dijo... Bueno... Redondeo. Redondeo, ¿no? 50.000 queda mejor. 50.000. Vale, entonces... Entonces, claro, como hizo de lo que hacía Eric De Electric, pues bueno. Eric De Electric hizo el vídeo de las 100.000 calorías en 4 días. Que suena un poco más real, ¿no? En 4 días. Exagerado. Exagerando, ni te cuento. Súper manipulado. ¿25.000 por día? Sí. Nathan Figueroa, que es otro youtuber americano muy bueno, que se mola mogollón las ediciones que hace, pero es más rollo cheat day, el comer, te va enseñando, no sé, come mucho el tío, pero... Pues el tío dijo, hizo 120.000 en un año. 120.000. Entonces hizo el vídeo, que tuvo mucha repercusión, y al final del vídeo dice, es mentira. No me he comido 120.000. Y entonces hace otro vídeo en el que explica por qué ha hecho ese fake. Para que veáis lo que ha hecho Eric De Electric, es mentira. Y tú... Para explicar que es fácil engañar con esos retos. Es súper fácil. Tú muerdes, y tienes una palancana aquí detrás, y vas escupiendo. Claro, porque luego viene la cámara rápida, ¿no? Claro, la cámara rápida. Claro, tú lo haces cortes, y luego todo eso lo metes a cámara rápida, y esos cortes no se notan porque va a cámara rápida. Mola hacer el vídeo, tú lo ves, a lo mejor yo veo un vídeo de Eric De Electric como entretenimiento, como diversión, pero te lo tienes que ver, tío, como cuando ves los dinosaurios en Parque Jurásico. Eso, ciencia ficción, fantasía. O sea, ser consciente que es un entretenimiento, que lo estás haciendo para divertir y que tal, pero que no es... Que esto no es una... Porque si tu vida te hubieras comido 100.000 calorías en dos días, tú lo haces, tío, hazlo con el tío del Guinness de los Récords ahí. Claro. Imagínate que haces esa barbaridad de verba. Sí. Poder hazla con el tío de los Guinness de los Récords, pues está haciendo una proeza. Claro, pero convalidas ya. Está haciendo una proeza que no ha hecho ningún ser humano realmente, no sé, o sea, pero... Pero en realidad nada de falta porque es... Es fantasía. Es el espectáculo y él ha conseguido su propósito, que es que a mí me parece genial, o sea, tú haces tu movida y llegas al millón y medio, los tres millones, a los cuatro millones, lo que lleves. Sí, buscan entretenimiento y ya está. Un show y contenido de entretenimiento... Que está guay, pero joder, pero hay que... Pero jode, pero perjudica a los canales que sois reales. Claro. Que sois retos de... Pero bueno, perjudica... Es como si una persona empieza a hacer récords en su gimnasio y utiliza discos falsos, ¿no? Pero claro. Empieza un poco como a faltar respeto... Pero perjudica hasta a cierto punto porque a mí, a mí me dan igual los likes y las cifras y al final, yo esto también lo he dicho muchas veces, yo ahora mismo tengo 250 y pico mil suscriptores, esto es muchísimo más de lo que yo me esperaba conseguir en YouTube. O sea, todo lo que yo consiga a partir de ahora es un extra. Claro. Yo para mí, yo ya soy, yo soy feliz con él. Lo has petado ya. Exacto. Yo hago mis vídeos y encima la gente los ve. Entonces yo soy feliz. A mí me da igual. O sea, a mí no me va a perjudicar que la gente venga y me diga, ah, pues no sé quién come más. No vas a entrar al tramo. No, porque además directamente ni contesto, lo bloqueo y si me deja de seguir, mejor. Sí, porque no quieres tener gente así. Porque me da igual, o sea, no busco, no quiero que mi gente me venga, o sea, no te voy a decir, no, quiero que se, os podéis ir todos los suscriptores. No, eso tampoco, ¿no? O sea, sí que me gusta, me gusta que los vídeos se vean y que tenga repercusión. Pero que tampoco tengo nada que demostrar, o sea, no, no, me da igual. El tío que viene y me dice, no, pues no sé quién come más que tú. Bueno, pues entonces no has entendido, no has entendido. De qué va esto. De qué va este canal. Y como no lo has entendido, me da igual que lo veas que que no lo veas. Porque no lo estás entendiendo. ¿Vale? Entonces, realmente a mí no me afecta. Ni es una cuestión de, ni de que tenga envidia, ni de que no quiera que él tenga éxito. O sea, Galería le dijo una vez, que me quieren... Sí, quieren como ensuciar mi imagen, mi trayectoria. Hundirme, quieren hundirme. Hundir mi trayectoria. Ah, vale. Si estás haciendo un fake, estás haciendo un fake y estás expuesto a la crítica y tienes que aceptarla. Ya. Es un poco como que se hace la víctima, ¿no? Se victimiza así un poquito. Que Rafa Martín también se victimiza mucho cada vez que la caga. Yo a Rafa Martín tampoco lo he seguido mucho, ¿no? Pues ha hecho cagadas y cuando se la ha tirado la gente al cuello, pues sale él como si fuese un ente caricativo. Y yo que hizo Stronglifter, que hablaba con él y me dejó flipado. Como que cambiaba. Y dije, hostia, o sea... Sí, que a veces parece que le da, ¿no? Que le llega ahí un poco el riego. Pues no eras tan tonto, tío. O sea, que... No eras tan tonto cuando te compramos. Te lo hacía muy bien. O sea, entonces, pues bueno, él tiene que seguir haciendo eso porque la audiencia lo que le está esperando es eso. Ya. ¿Sabes? Entonces... Hombre, una vez que has pasado el límite, ya no puedes volver atrás. Ahora ya no puedes hacer retos reales porque la audiencia le va a decir, oye, pero tú no eres el que comías. Ahora que andas comiendo aquí 10.000 calorías, ¿qué es esto? Eso también lo decía, pues en el hecho, en verdad, con Randy, con Mandel, hablamos mucho sobre ese tema, ¿no? O sea, no hay... No puedes hacer una marcha atrás. Tienes que tener en cuenta que si tú lo que quieres es mantener el canal, pues bueno, pues tienes que... Tienes que ir siguiendo, sí, gracias a él. Eric, yo te he visto como referente a Eric The Electric, ¿no? Que sí que por lo menos veo, no veo los vídeos, porque me parecen todos iguales, pero sí que veo lo que va haciendo, ¿no? Pues me va a meter a verlo. Toda la semana, se mete dos veces a la semana, pues 12.000, 15.000 calorías, ¿no? Y es un poco, pues como referente, ¿no? Que estás haciendo, pero claro, luego ves que los vídeos, que los ven medio millón de personas. Y dices, claro, es que si dejas de hacerlo eres filipollas. Y es que teniendo medio millón de visitas... Claro, porque funciona. Es mucho dinero. Sigue haciendo lo mismo. Si algo funciona, no lo toques. Claro, sigue falseando tu historia y sigue con esa movida porque funciona. O sea, claro que sí, haces bien. La otra cosa, yo no lo voy a ver porque a mí me parece una tontería. Pero los niños lo van a ver. Pero los niños lo van a ver. Y mucha gente va a ver, eres mi héroe porque te comes todo eso. A mí una vez me dicen eso, eres mi héroe porque te comes todo eso. Y yo, joder, por eso soy un héroe, tío. Soy un tío que come mucho y ya está. Eso es comer y ya está. Y lo subo a internet y ya está. A mí me gusta más que digo, hostia, me lo he pasado bien. O estaba de bajón, he visto tu vídeo. Sí, o me detienen y ya está. Me he divertido 10 minutos y me has alegrado el día. O sea, pues ya está, suficiente. Y no hay más. Y eso es lo que... Vale, pues pasamos ya. ¿Se te ha ocurrido algo o no se te ha ocurrido? Nada, bueno, yo creo que al respecto de esto, yo creo que... Ahora me toca mi pregunta. Sí, tú te has hablado mucho con Stick, ¿no? Y de hecho, yo creo que querías hablar mucho con Stick. Cuando hiciste el primer día de entrevista, todo el mundo te decía, entrevista a Stick, entrevista a Stick. Entonces, yo creo que es muy fácil meterse con Stick. O sea, es muy fácil. O sea, es como, ¿por qué es lo que estás buscando? Porque da pie a... Incluso, se podría llegar a pensar que eres un producto de... Sí, bueno. Un producto más del marketing. Entonces, yo veo algunos de esos vídeos y me parecen flojos. ¿Mis vídeos? Sí. ¿Cuando le meto un viaje? Sí, me parece muy flojo. Pues le deja hecho un trapo. ¿Qué quieres, tío? Me parecen muy flojos. ¿Flojos? A ver, yo es que algo que me caracteriza es que me gusta ser educado. O sea, me gusta apuñalar, pero con educación. Entonces, quizás te parece flojo por eso, pero en el contexto, más o menos, yo creo que le dejo hecho un trapo, ¿no? Ahora me estás bajando aquí el caché, tío. Ahora la gente ya... Vamos a ver. O sea, te parecen flojos. Desde el punto de vista, realmente, ¿qué es lo que buscas con esa fijación? Yo, a ver, mi personaje es un poco justiciero y busca toda persona que haga una mala acción bajo mis criterios, pues yo la critico. Y todas las personas que mienten, pues me gusta sacar la verdad a la luz. Entonces, pues ese es mi fin. Entonces, por eso, como yo considero que lo desglosaba bien y sacaba la luz, por eso yo creo que estaba bien. Ahora me dejas ya... Yo estoy orgulloso con mis vicios, Astrid. No sé, tío, ya. A ver, está muy bien el... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me gusta atacar a la persona. El problema de la sociedad es que muchas veces se critica a la persona, no al argumento. Entonces, yo algo que intento hacer siempre es atacar los argumentos. Entonces, ataco su vídeo o su acción, no a la persona. Entonces, quizás por eso te parece flojo porque yo no me tiro a la persona. Como mucho me tiro haciendo referencia a que es una persona que miente o que no tiene honestidad. Pero más allí no paso porque tengo 33 años, tampoco me gusta... Que el problema que tiene son los valores que defiende. ¿Él o yo? Él. Los valores que defiende a mí me parece que no son los correctos. A mí no me gustaría que mis hijos aprendieran de esos valores que defiende. Mentir, básicamente. No, ya no mentir, sino mira qué bueno soy, ¿no? Mira qué bueno soy, mira cómo hago todo lo que nadie hace. Y además, ámame y dame mil likes. Y si no me bailas el agua, ya no... Claro, esos valores a mí no me gustan. Yo creo que le falta un poco autocrítica, ¿no? Sí, me gustaría más... Yo miro a una persona que sea humilde y que sea agradecido. Sí. ¿Sabes? Y sobre todo la humildad no perderla. Tengas el poder adquisitivo que tengas, ganes lo que ganes. Y aunque te cambie mucho la vida, mantenerlo. Entonces, yo... Claro, a mí me... Lo que te he dicho, a mí me pilla directamente por el tema de los retos de comida. Pero yo creo que a ti... O sea, ahí deberías criticar más lo que la gente... El contenido que la gente ve en YouTube. Ah, pero alguna vez lo he hecho. Sí, sí. He hecho yo... A esta gente les pones 24 horas tocando la pandereta y como es 24 horas lo ven. Digo, ¿qué os pasa, mozos? ¿Qué os pasa? Yo a vuestra edad he estado todo el día con la sardinuca, ¿sabes? Cosas así. Sí. Ah, igual no me he centrado demasiado. O sea, o lo he soltado alguna vez de manera colateral. Pero alguna vez sí que he soltado eso. Pero alguna vez realmente no... A mí me parece una puta mierda de contenido. Sí, sí. O sea, a mí, ¿qué quieres que te diga? Igual que los piscineros y... Son mierda. Pero es que luego me pongo a pensar, digo, tienen 14 años, 15 años. Digo, en mi época no había YouTube. Y yo qué sé. Si yo llego a tener yo su edad y llegué a assistir YouTube, pues a lo mejor también lo veo, ¿sabes? Entonces yo muchas veces defiendo a los mozos por eso. Porque como yo también he sido un mozo bastante tonto... Pero al final te digo... Entonces... ¿Tú te ves todos los vídeos de Stig? No, 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 no. Todos no. Me veo los que tienen posibilidades de... Un poco de chicha. No, todos no. No, jodas, no soy tan masoca. Ya te digo que no, o sea... Entonces tú crees que debería centrarme un poco más en la crítica a ese tipo de contenido. A ver, muchas veces me pasa que yo hago un vídeo crítica y tengo dos vertientes. Tengo gente que me dice que está muy light. Gente que siempre muy light, quiere más sangre. Y luego tengo otros que son un poco más sensibles que me dicen... Pico, te has pasado, ya has hecho un vídeo, te has pasado. Entonces es como... ¿Cómo lo...? Para que lo entiendan los afectados, porque yo no sé el título al que vas a sacar de aquí. Pero la idea es... ¿Tú tienes alguna necesidad o interés en que Stig se hunda y desaparezca su tonal? No, yo me sentiría muy mal conmigo mismo si yo le genero algún tipo de... De trauma o un mini depresión o como lo quieras llamar. O le tiro el canal... No, 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 no. A mí me gusta que salga la verdad a la luz y si tengo razón que salga. Y ya está. Pero, joder, yo no quiero que las personas pierdan sus canales ni sus vidas ni... No, no. O sea, no soy tan malo. Yo soy un amante de la verdad. Porque soy una persona que no soy capaz, no tengo la capacidad de mentir. Entonces, como soy así, pues me encanta la verdad. Pero no, yo no le deseo el mal a nadie. Lo que deseo es que salga la luz y tengo razón. Y si me equivoco, pues lo afronto. Pero eso es lo que quiero. Más allá, no. No, no, no. Eso responde tu pregunta, ¿no? Sí. Como final ya te digo que... Bueno, yo también he sido comedido. ¿Te has ido? Soy muy respetuoso. Es que cuando tienes una edad... Yo creo que ya un poquito... De las circunstancias y que realmente, pues vamos a ver. Yo creo... Yo estoy... Yo tengo 15 años más que Steve. Sí. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? Sí. Y estoy seguro... De que cambiará. Si ves esto, o sea, es que... Si tú dentro de 15 años... Dentro de 15 años, cuando te pongas tus vídeos que estás haciendo ahora, a ver qué piensas. Claro. Lo verá con otros ojos. Y dirás, hostia puta. Ya. Lo que estaba haciendo. Porque yo creo que... O sea, ya lo ha hecho con sus primeros vídeos, ¿no? Sí, no. Todo el mundo cuando ve sus vídeos... Claro, o sea, realmente... Además, que estamos... Es un proceso constante. Claro. De un año a otro, incluso cambias. En 15 años, fíjate el cambio que puede una persona. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y tienes que entender que la gente... Igual que yo entiendo que la gente me dice... No, pues come despacio. No me gusta. Vale, no pasa nada. Pues ya. Ya está. No pasa nada. O sea, lo entiendo. Si yo no lo... Si hay gente que le gusta ver comer rápido, pues vete a ver canales donde la gente coma rápido. Y ya está. O sea, pero que no hay... Que no hay una... No es... Lo que él... No hay una rivalidad. Realmente no es que no nos entendamos porque... Ni porque le tengo envidia, ni porque me parezca... No, no. Si le has dejado, claro. El detonante... No hay una rivalidad. Diferencias y... No hay una rivalidad. Hay unos estilos distintos. Hay una... Y que yo prefiero que no me relacionen con lo que hace él. Y ya está. Y ya está. Vale. Ha quedado bastante claro. Creo que llevamos mucho vídeo. Nos van a matar, ¿eh? Te digo yo que esto dura más de 40 minutos. Es un vídeo más largo. Sí. Vamos despidiendo. Os voy a dejar su canal en un comentario fijado. Si os gusta sufrir viendo cómo otra persona come. Este tío siempre unas hamburguesas con una pinta de la hostia. Muchas gracias, tío. Está muy cómodo. Y espero que hayas disfrutado. Que no te hayas metido en un compromiso. Ya te he dicho que no tenía nada que esconder. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues nada. Muchas gracias, tío. Venga. Hasta luego.